Saludos amigos, bienvenidos. Saludos a la información un día más a la televisión pública de Écija. Es viernes, día 2 de julio de 2021. Comenzamos con las noticias y lo hacemos como cada día, repasando los titulares. Hablaremos en el día de hoy del Partido Socialista y de Podemos-Écija. Ambos formaciones, ambos partidos han hablado acerca de las declaraciones de la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía en las que afirmaba que no ejercerá el derecho de retracto sobre las viviendas sociales de Estatuto de Autonomía. Leyendas para Peques ha sido la primera cita del programa Noches para descubrir Écija, que se desarrolló ayer jueves por las calles del centro de la ciudad. También en el aspecto cultural, hoy le hablaremos del Grupo Joven de la Hermandad de la Virgen del Valle, que ha hecho público el proyecto de ejecución de una toca de sobremanto para la patrona. Y en deportes, José Manuel Borja se hará cargo del banquillo del Juvenil A del Nevaluz Écija Unión Deportiva, después de su periplo dirigiendo al Juvenil de Liga Nacional del Salen Puente Genil. Como cada día les ofrecemos, los datos son referentes a la pandemia, a la COVID-19 ofrecidos por parte del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. Los datos son los siguientes. Se han registrado 46 casos positivos por COVID-19 en los últimos 14 días en Écija, solo 15 en los últimos 7 días. Por tanto, la curva de contagio sigue prácticamente estable, aunque la incidencia acumulada en el día de hoy es de 115,3 casos por cada 100.000 habitantes. En lo que se refiere al número total de casos positivos por COVID-19 desde que comenzó la pandemia, son 3.010, con un total de 2.912 curados. Los fallecimientos siguen sumando 42. Y también anunciarles que en esta jornada de viernes, día 2 de julio, las personas nacidas en 1986 también pueden solicitar dosis para la primera vacunación contra la COVID-19 a través de Clic Salud Más o la app Salud Responde y el teléfono 95-554-5060 de Salud Responde. Con esta ampliación pueden solicitar cita a las personas nacidas en 1986 y años anteriores. La solicitud de cita para vacunación COVID-19 está disponible para todas las personas incluidas en el grupo de edad mencionado que estén registradas en la base de datos de personas usuarias en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, con independencia de que su aseguramiento sea público o privado. El Partido Socialista ha recibido hoy la visita de un grupo de parlamentarios socialistas que han venido a mostrar su apoyo firme al Ayuntamiento de Cijá ante la decisión de la Junta de Andalucía de no acogerse a su derecho de retracto en el caso de las viviendas sociales de Estatuto de Autonomía. Verónica Pérez, Javier Fernández y Felipe López han sido claros en su exposición. La consejera de Fomento miente cuando dice que la Junta de Andalucía no tiene competencias en el tema y ha demostrado una nula voluntad política para solucionar el problema de estos vecinos. En todo este tiempo hemos estado en contacto con nuestros compañeros del grupo parlamentario en el Parlamento de Andalucía, en el Grupo Socialista. Incluso ellos ya en días anteriores anunciamos que se había hecho una proposición no de ley y una pregunta para que la propia consejera nos dijera cómo estaba la situación. Pero, como ustedes saben, en los últimos días, en días pasados, nos encontramos que seguíamos esperando una cita de la propia consejería para que nos informara en qué situación estábamos, que pedíamos además que tenía que ser rápido porque había unos plazos legales que eran los 60 días desde que la Junta de Andalucía conoce esa situación. Y después nos llega con sorpresa que en una visita a un pueblo vecino, en otra situación que no tiene que ver nada con Etnia, pues la consejera hace dos afirmaciones en aquel momento que son rotundamente falsas. Una, que esta situación no era competencia de la Junta de Andalucía y, por tanto, creo que demuestra, no sé si intencionadamente o torticeramente, un desconocimiento supino de la normativa que se pueda aplicar. Y, de otro lado, que me la había comunicado a mí al alcalde, que a mí no me la había comunicado. Y lo digo aquí, que, por cierto, digo que no se me ha comunicado porque yo con esas señoras no hablo en mi vida. La interlocución que ha tenido siempre este ayuntamiento ha sido con la secretaria general de Vivienda. Felipe López, que fuera consejero de Fomento y Vivienda en la Junta de Andalucía, ha sido taxativo en sus afirmaciones. Le voy a contar desde la experiencia que yo he tenido como consejero de Fomento y Vivienda en la anterior legislatura que es posible hacer lo que hoy la consejera dice mintiendo solemnemente. Lo diré con tranquilidad y con contundencia, mintiendo solemnemente. Es posible, porque lo hicimos en Santiponce el verano del 2018. El rescate de un grupo de viviendas en similar situación al que hoy se está planteando en Écija, que a través también eran viviendas municipales, dependientes de una empresa que entró en concurso de acreedores, que fue adjudicada a un fondo de inversión y que la Junta de Andalucía en aquel momento, utilizando la ley de tanteo y retracto, que es un instrumento legal para poder intervenir, adquirió esas viviendas para incorporarlas al parque público de vivienda de la Junta de Andalucía. Bueno, no entendemos cómo en una situación similar a esa acaba diciendo la señora consejera y la secretaria general de Vivienda, que por cierto era la portavoz de vivienda en el Parlamento de Andalucía por parte del PP, cuando el querés hablar a consejero, ya había que oír las cosas que decían, que ahora acaben inhibiéndose. ¿De qué se trata? Bueno, pues como digo, mentir solemnemente, la gente piensa que un gobierno decente no miente. El problema es que se miente, tratando de engañar a la opinión pública. Y al final de lo que se trata es de decir si se protegen los intereses de 91 familias o se protegen los intereses de especuladores. Y sobre este asunto también ha hablado Podemos-Ecija. Ha hablado hoy acerca de las declaraciones de la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, en las que afirmaba que no ejercerá la Junta el derecho de retracto sobre las viviendas sociales de Estatuto de Autonomía. Para Podemos es una perversidad del sistema que viviendas que han sido públicas pasen a manos privadas por una pésima gestión del Partido Popular cuando estuvo al frente del Ayuntamiento. Además, se han ofrecido para poder ayudar al Ayuntamiento de Ecija en todo lo que puedan. Qué pésima gestión hizo el Partido Popular para que ahora, además, y ahora llegamos ya al final y al motivo que nos trae aquí, la consejera de Vivienda diga que no es competencia de la Junta de Andalucía y que no se va a quedar y no va a ejercer ese derecho de retracto que vamos a dejar de utilizar términos. Protege y blindar que esas viviendas sigan cumpliendo el fin social que están cumpliendo. Que es que la Administración Pública, en este caso, a la Junta, se quede con las viviendas, le pague su dinero a este fondo de inversor, a este fondo buitre, le diga, mira, mira, esto que has conseguido para ti, aquí Paz y después Gloria, pero a los vecinos los vamos a proteger nosotros. Y la gestión ya se ha ofrecido al Ayuntamiento y así nosotros también hemos presionado desde Podemos para que la gestión, si quiere, que la haga el Ayuntamiento al mantenimiento de la vivienda, pintura, lo que haga falta, ¿vale? Pero ahora está la pelota en el tejado de la Junta. No puede decir que no es potestad suya. Las competencias en materia de vivienda están en manos de las comunidades autónomas. Y esto es así. Y esto es la realidad. Y cuando había oportunidad de quedarse con esas propiedades, a costa de no poder hacer más inversiones, el Ayuntamiento se ha quedado. Pero es que ahora ya en este punto no podemos hacer nada como Ayuntamiento. Bueno, sí que podemos hacer una cosa. Y es esto que estamos haciendo hoy. No conformarnos. Partidos de la oposición o partidos de gobierno nos hemos unido y tenemos un mensaje claro. Cada uno con nuestros matices, evidentemente. Porque es realidad que la responsabilidad no puede ser la misma de Podemos, que no ha hecho nada o nunca en el Ayuntamiento de Écija, que los que han estado gobernando. O quien dejó caer liquidad de esa forma tan pésima, la sociedad sedesa, que fue el Partido Popular. No puede ser la misma. Pero ahora mismo todo el mundo tenemos claro qué es lo que tienen que hacer. Y es que la Junta de Andalucía, fuera del color que fuera, tiene que ejercer ese derecho de retrato. Que la jefa de servicio no ha recibido al alcalde de Écija. Que no es el alcalde del PSOE, es el alcalde de Écija. Y no será mi alcalde favorito, pero es el alcalde que tenemos democráticamente elegido. Y lo tiene que atender. Y le tiene que dejar las cosas claras de cómo ha sido este procedimiento. ¿Por qué se le ha dado tantas facilidades a este fondo de inversión? Porque además, no se ha puesto tantos problemas con otras viviendas en otras calles que no son tan suculentas y no se han desarrollado tanto. Pero el Carrachela, todo el mundo sabe que es ahora mismo de las zonas, y yo diría, y esto es una opinión personal, no contrastar, que es la zona más cara de Écija a día de hoy. Y es la que más se ha desarrollado. Y es la más apetecible. Por tanto, desde aquí le exigimos a la Junta de Andalucía que haga su trabajo, que es proteger a los vecinos de Écija, y no proteger a un empresario que ha hecho una apuesta especulativa. Y los políticos tienen que estar para conseguir que lo justo sea posible. Y no vale con cruzarse de mano y decir, no es que ya había una empresa que ha hecho su puja y que se la ha llevado. Lo que hay que decir es toma tu dinero, hasta luego, especula en otro sitio. En Écija no. Pues nosotros desde Podemos-Écija no lo vamos a permitir. Más en Crónica Política, los concejales de Fuerza Écijana han estado visitando la zona de la carretera Quinta Machado para anunciar que el proyecto de remodelación de la vía ya está en camino. Un proyecto que pasó el pasado lunes por el orden del día del Pleno de la Corporación y que fue aprobado. Desde Fuerza Écijana se insiste en el mal estado de esta vía y en la limpieza de las cunetas. Aquí nos encontramos aquí a Quinta Machado, creo que es la cuarta o quinta vez que he venido para darle una herida a los vecinos dado que el lunes en el Pleno se botó en el arreglo de dicha carretera. Todo el mundo sabe que hemos venido varias veces para hablar de cómo estaba el deterioro de la calzada, cómo estaban los acerados, cómo estaban las cunetas e incluso ya vimos alguna vez que había falta una rotonda aquí prácticamente a lo que confluye esta carretera junto con la General. Eso será más tarde que pronto, pero lo que a todos los vecinos lo que quieren era sobre todo el arreglo de esta calzada justamente desde lo que confluye la Nacional Cuarta hasta lo que es prácticamente lo que es la T1, la Ponderosa, etcétera, que además yo propuse ya en pleno que aprovecharan para arreglar también lo que es el Camino Santaella que es justamente el camino prácticamente de lo que es la Ponderosa hasta Astig ese botón por unanimidad de los grupos que estábamos en la corporación menos el Partido Popular que se ausentó de dicho pleno como es habitual cuando hay cosas importantes de este pueblo pues se ausenta y se va del pleno para que lo sepa todo el pueblo de Ciudad. Por tanto es una cosa muy importante David que esto es una carretera muy transitada sobre todo porque es un polígono vienen muchísimos camiones y como están viendo las imágenes prácticamente nos podemos ir a dormir de la profundidad que tienen dichos blandones según el delegado dice que más pronto que tarde le van a meter mano porque según decía y lleva razón el alcalde desde tiempos inmemoriales nos arregla esta calzada que hemos dicho que hemos dicho cuatro o cinco veces en estos últimos años y me indese los demás portavoces a lo largo de estos años del consistorio las veces que habrán venido para regar dicha carretera pero cuando una vez más digo que cuando Fuerza Haciana se le mete algo en la cabeza insiste, insiste hasta conseguir el objetivo todo el mundo sabe de aquí de la zona que desde Fuerza Haciana somos perennes un día tras otro somos RQR dando la tabarra hasta conseguir el objetivo que cada barriada se propone en una cetárdada más en otro cetárdada menos pero en definitiva lo importante que llegue a buen puerto y por eso estamos hoy tan contentos y desde aquí le queremos dar las enhorabuenas a todos los vecinos de la zona Asimismo desde Fuerza Haciana se ha solicitado la limpieza de las cunetas de Quinta Machado y la colocación de la señalización vertical Las malas condiciones que se encuentran las cunetas como están viendo las imágenes y desde aquí pedirle también al delegado correspondiente que le hagan una limpieza porque lo que esto conlleva aquí aparte aparte de un polígono industrial hay personas que están viviendo aquí hay casas y lo que conlleva la suciedad que esto tiene son roedores ratas, cucarachas y la mala imagen y también se pueden ver las imágenes como está la señalización unas están rotas otras están en el suelo y por lo tanto desde aquí le pedimos al equipo de gobierno en este caso a la delegación correspondiente que hagan una limpieza ya que van a arreglar esto por lo menos que de momento que lo pongan un poquito en condiciones Leyendas para Peques la primera cita del programa Noches para descubrir Ecija se desarrolló ayer jueves por la noche en el centro de la ciudad una ruta diseñada para disfrutarla en familia y descubrir diferentes leyendas contadas de generación a generación y que según dicen se sucedieron en Ecija la leyenda de las once torres el milagro de San Pablo el patrón de la ciudad en la historia de San Francisco Díaz y la leyenda de la torrecilla del gallo fueron las protagonistas contadas en un recorrido por la plaza de España plaza de San Juan calle Magiprat y plaza de Santa María además los participantes pudieron recibir también la visita del ilustre escritor ecijano Luis Vélez de Guevara que les habló de su libro más insigne más célebre El diablo cojuelo y la próxima semana tiene nuevas citas para disfrutar de la ciudad a través del programa Noches para descubrir Ecija martes miércoles y jueves todas ellas a las 9 de la noche y gratuitas pero ya saben donde deben de reservar plaza si no lo saben se lo recordamos en la oficina municipal de turismo Nuevas citas del programa Noches para descubrir Ecija el martes 6 de julio se celebrará la divers ruta como su propio nombre indica es un divertido recorrido por las calles de Ecija para adentrarnos en su historia a través de una serie de preguntas y diferentes pruebas que tendrán que ir resolviendo los participantes para poder llegar al final una actividad para realizar en familia la edad recomendada es para niños de hasta 12 años el miércoles 7 de julio disfrutaremos de noche en el museo un recorrido nocturno por las salas más emblemáticas del museo histórico municipal descubriendo la historia de Ecija a través de sus piezas y mediante pruebas acertijos y resolviendo misterios el jueves 8 de julio toca el turno de la Ecija anismática se trata de un escape outdoor en el que el casco histórico de Ecija y personajes históricos que han pasado por la ciudad serán los protagonistas los participantes organizados por equipos deberán localizar a estos personajes situados en diferentes puntos de la ciudad a través de una aplicación en el teléfono móvil una vez localizados deberán desolver los misterios y enismas que ellos les plantearán ganará el equipo que consiga terminar el juego en menos tiempo las tres rutas tienen como punto de encuentro el palacio de Benamejí se iniciarán a las nueve de la noche ya saben que son actividades gratuitas organizadas por el ayuntamiento de Ecija pero deben reservar su plaza en la oficina municipal de turismo ya que hay aforo limitado por supuesto respetando todas las medidas de seguridad el grupo joven de la hermandad de la virgen del valle ha hecho público el proyecto de ejecución de una toca de sobremanto para la patrona se trata de una obra que realizará Francisco Jesús Aranda bajo diseño de Antonio Castro del Pozo un regalo para la alcaldesa perpetua de la ciudad en el que desean que la ciudadanía colabore Raúl Orejuela diputado de juventud nos ha explicado los motivos que los ha llevado a este grupo joven a poner en marcha este proyecto que quedará para la historia de la ciudad esta toca surgió surgió bueno desde que entramos en la hermandad teníamos inquietud por poder realizar al fin de los cuatro años un proyecto algo que sirviera para engrandecer el patrimonio de la Santísima Virgen entonces bueno como como ha ocurrido y nadie nos lo esperábamos llegó de por medio la pandemia tristemente y eso se vio un poco truncado pero bueno al final pudimos retomar fuerza tuvimos que cambiar un poco nuestros planes tal y como lo teníamos pensado y llegamos al acuerdo de que sería bonito después de todo lo que está ocurriendo y tirando un poco de la historia de la Santísima Virgen porque bien pudimos comprobar que de siempre que ha ocurrido una epidemia como la que estamos viviendo ahora o bien el terremoto de Lisboa o la peste y en fin cada vez que la ciudad necesitaba del socorro de la Virgen a la Virgen se le regalaba algo como agradecimiento como rogativa para que para que ella auxiliara a su pueblo la toca que estará en concordancia con el manto del pueblo persigue ser una extensión del mismo bajo la técnica de la hojilla con motivos como por ejemplo las conchas o florales o la representación de la fuente como nacimiento de la vida que es la Virgen se trata de una obra que realizará Francisco Jesús Aranda bajo diseño de Antonio Castro del Pozo lo primero que necesitábamos era un diseño nos pusimos en contacto con varios diseñadores y al final nos decantamos por Antonio Castro del Pozo un sevillano bastante conocido que está realizando muchos diseños para distintas hermandades y empezó a diseñar la toca basándose principalmente en el manto de salida del pueblo porque teníamos claro que queríamos que la toca siguiera un estilo del bordado que ya tiene la Virgen que no fuera un invento sino que tuviera un sentido que sea un regalo del pueblo para la Virgen como rogativa porque todavía desgraciadamente pues esto no lo hemos pasado aún pero también como agradecimiento por su protección una vez más y en cuanto a la ejecución nos pusimos en contacto ya que bueno como había comentado antes esta es una técnica que muy pocas personas realizan a día de hoy y nosotros contamos con la suerte de que un hermano de nuestra hermandad además también bastante joven que recientemente pues también ha ingresado al grupo joven que es Francisco Jesús Aranda Humane de Pedrera la va a realizar como ya hemos dicho en Ojilla y bueno pues aprovechando esa suerte de que es una de las pocas personas a día de hoy que es hermano de nuestra hermandad pues teníamos claro que no había mejor candidato que él para realizarla desde el grupo joven de la hermandad de la Virgen del Valle se anima a la ciudadanía a colaborar con este proyecto que quedará para la historia de la ciudad tenemos que invitar al pueblo de Esija que como ya ha dicho que se vuelque en este proyecto que una vez más los esijanos demostremos la devoción que tenemos por nuestra patrona y que en tiempos de dificultad estamos con ella como ella está con nosotros que esto sirva para mayor gloria suya y yo creo que eso es lo único que buscamos desde el grupo joven que aunque esto sea organizado por el grupo joven al fin y al cabo un regalo desde el pueblo para su patrona pero como pueden colaborar es muy sencillo se pueden poner en contacto con el grupo joven de la hermandad de la Virgen del Valle o depositar un donativo en la jucha que se van a colocar en distintos puntos comerciales de la ciudad Carlos Hostos miembro del grupo joven nos ha informado de los puntos donde se colocarán la jucha y de la presentación de la toca que probablemente aunque no hay fecha cerrada se realizarán en el transcurso de la celebración de la novena dedicada a la patrona de la ciudad los comercios donde estarán depositadas las juchas serán Mercería Tudedal en calle Magipra Cocherito Leré en calle El Conde en Panadería Sagrado Corazón en el barrio del Valle que es Zapatería Calper en la calle Perdiz Churrería Ñeca en el antiguo hospital de Écija yo tengo en calle Empedrada el bar San Pablo en el parque San Pablo y dar las gracias a todos ellos por haberse ofrecido y también decir que a todos aquellos comercios que estén dispuestos que quieran colaborar también poniéndose poniendo una hucha en su comercio que podrán contactar con nosotros o bien por las redes sociales o cualquier miembro de la Junta de Gobierno o cualquier miembro del Grupo Joven y se les facilitará la hucha y las estampas correspondientes para la gente que done el dinero aquellas personas que hayan colaborado ya bien sea con el dinero espero que cada uno pueda se le hará en agradecimiento la estampa una estampa de tamaño postal por su donación tu historia vuelve con el programa lunas de verano que se lleva celebrando desde hace cuatro años en nuestra ciudad con el turismo como centro todos los sábados a partir de las nueve y media de la noche se llevarán a cabo actividades como rutas con anfitrión visitas a la Alcázar de Écija rutas de leyenda etcétera si desean realizarlas pueden inscribirse en la oficina de tu historia en el palacio de Benamejío a través del teléfono o correo electrónico mira este año volvemos a hacer lunas de verano que es un programa que llevamos haciendo ya cuatro años empezamos en 2018 este es el cuarto año este año nos hemos centrado en las actividades que han tenido más demanda en años anteriores y nos vamos a centrar en los sábados los sábados a partir de las nueve y media pues cualquier exijano o turista que venga a la ciudad pues va a tener distintas alternativas para visitar la ciudad una de ellas es visita con anfitrión que es una visita característica para conocer a fondo y al detalle la ciudad de Écija en la que hacemos un recorrido por distintos lugares históricos también visitamos el interior del palacio de Benamejín en el que nos encontramos el palacio de Peñaflor y otros monumentos que quizás no son tan conocidos pero tienen mucha historia y son muy importantes para la ciudad como el estanque romano o el arca real del agua también otra actividad consiste en hacer una visita al alcázar el yacimiento arqueológico al alcázar real de Écija esa visita nos permitirá ver los últimos hallazgos los hallazgos ya aparecieron en campañas anteriores como los amores de Ezeu y ver también unas vistas espectaculares de Écija por la noche desde los restos de las murallas otra actividad que ha tenido siempre mucha demanda es una ruta de leyendas esa es ideal para hacerla con familia le gusta mucho a los niños y visitamos distintos lugares de Écija plazas con encanto como la plaza de Santiago la plaza de Santa Cruz y en ella contamos las leyendas que han acontecido en esos lugares son visitas muy amenas son visitas en las que se respeta en todo momento el protocolo anticovid e invitamos a todos los exijanos y turistas que vengan a la ciudad a hacer estas actividades mira se puede hacer llegándose aquí al Palacio de Benamejía en nuestra oficina oficina de tu historia o a través del teléfono móvil llamando o por whatsapp o a través de un correo electrónico que también pueden mandar el correo y reservar siempre es necesario hacer una reserva previa para hacer la visita Entramos ya en la crónica deportiva el Écija Club de Fútbol presentaba ayer oficialmente dos de los hombres que estarán al frente del club la próxima temporada el primero de ellos es José Miguel Martín Marín Chiva que renueva como técnico del primer equipo cumpliendo así en su segunda temporada al frente del equipo celeste aunque esta vez lo hará en Tercera Andaluza el otro nombre propio es Mario Tirado que vuelve como director deportivo del club tras su paso por el Aguilarense el presidente del club Fernando Gajete hablaba de lo ilusionante de esta temporada en la que el club ha firmado un acuerdo con el Écija Balompié para el uso del Estadio San Pablo creo que se ha abierto un nuevo periodo hemos pasado un año durísimo como ha sido la temporada anterior que desgraciadamente nos ha llevado que el equipo cernio descendió de categoría pero lo que ha pasado pasado está y tenemos que mirar el futuro nosotros miramos el futuro de una forma totalmente activista le hemos puesto las pilas estamos trabajando hemos cambiado absolutamente muchísimas cosas digamos que estamos cambiándolo todo lo estáis viendo ya en redes sociales que hemos dado un cambio en cuanto a la interacción y la comunicación del club que ha cambiado 100% vamos a seguir cambiando vamos a seguir evolucionando no solamente con equipación de entrenadores etcétera y evidentemente la pata más importante era estructurar y hacer el atractivo otra vez en la salud del fútbol nosotros hasta ahora dejamos de ser por desgracia un club atractivo a los futbolistas les costaba venir aquí no se cobra y desgraciadamente la situación económica ya todo el mundo sabemos sin público y sin publicidad el año pasado pues fue caótica eso ha cambiado hemos llegado a un acuerdo que creo que es histórico con el Écija Balompié que nos va a hacer compartir el San Pablo en la medida de las posibilidades y que el campo aguante eso evidentemente nos vuelve creo a hacer un club atractivo lo que es más importante no solamente que Arcenio juegue con la capacidad económica que nos puede dar sino que además los chavales jueguen que para mí es lo que más valoro porque llevamos 20 años que los chavales no juegan en el San Pablo de forma asidua generaciones y generaciones han pasado por el fútbol exijano sin poder disputar los partidos de niños en el San Pablo y yo creo que un estadio cerrado sin chavales no tiene alegría habló también en la rueda de prensa Mario Tirado viejo conocido del club donde ha ocupado diferentes cargos en los equipos de cantera y también en el primer equipo al que dirigió en 67 ocasiones se muestra muy ilusionado también con el nuevo proyecto sabemos que bueno que tenemos muchos problemas para para poder tirar adelante de un club como hemos dicho humilde pero tenemos quizás lo que más podemos presumir es la ilusión y las ganas que tenemos por por hacer las cosas bien cuando Fernando habló conmigo y me propuso la idea de empezar a trabajar como director deportivo era algo que me venía bastante bien porque yo el tema de entrenador lo he tenido que dejar un poco aparcado por motivos laborales aunque todo el mundo sabe que a mí lo que me gusta es estar a pie de campo pero también mi experiencia en los distintos equipos y todo el tiempo que llevo en este mundo pues creo que pueden aportar mucho al club como ya lo hice en una primera etapa el año que bueno nos salió un poco el tema complicado con un psicofú pero bueno lo que ha dicho Fernando lo pasado pasado está somos humildes sabemos donde queremos ir no tenemos prisa queremos hacer las cosas bien por eso estoy yo llevamos trabajando prácticamente tres semanas en esto el que no es nuevo es José Martín Chiva el reto de Chiva será volver a subir de categoría al equipo a segunda andaluza así nos lo explicaba ayer como bien ha dicho Fernando pues cuando acabó la temporada tuvimos una reunión y decidimos que claro nos sentíamos responsables tanto jugadores como entrenador y hablando con todos los jugadores pues hemos decidido de como hemos dado un pasito atrás nos lo vamos a tomar un pasito atrás para dar dos adelante dos hacia adelante entonces no había ningún problema de de seguir otro año y ayudar en todo lo que podamos al equipo hombre lo que está claro creo que hay que cambiar algunas cositas del año anterior que yo creo que es totalmente diferente a este año con lo de la pandemia y el tener que hacer fichas a primero digamos el primero que llega este año si estamos eligiendo dentro de nuestras posibilidades como hemos dicho y la intención es renovar 60-70% de la plantilla más lo que podamos traer que suba el nivel del equipo José Manuel Borja se hará cargo del banquillo del juvenil A del Nevaluz Unión Deportiva después de su periplo dirigiendo al juvenil de Liga Nacional del Salern Puente Genil el técnico regresa a Écija por tanto en la sección de fútbol 11 Borja acompañará a Juan Laguna que ya estaba confirmado para dirigir al infantil B de Cuarta Andaluza Borja no necesita presentación ya que posee una dilatada experiencia incluso en segunda división B con el Écija Balompié la última vez que dirigió a un equipo écijano fue en la temporada 2015-2016 con un Écija Club de Fútbol recién creado el técnico sustituye así a Rafa Fernández al frente de los juveniles a su objetivo primordial es conseguir el ascenso a segunda Andaluza pero sobre todo la formación de los jugadores así nos lo ha dicho en una pequeña entrevista que nos concedía en el día de ayer sí la verdad que volvemos un reto muy ilusionante muy bonito estar en tu casa entrenando y después de varios años fuera y viendo el fútbol desde otra perspectiva pues la verdad que es bastante agradable volver a casa y sobre todo con la nueva idea y lo que se está creando lo que están haciendo en este momento es un proyecto deportivo bien enfocado obviamente como todo al principio costará tendrá sus dificultades como todo el mundo lo encontramos al principio en cualquier cosa que iniciemos pero yo creo que con trabajo con dedicación y sobre todo con compromiso por todas las partes irá yendo al sitio que tiene que ir y sobre todo intentar poco a poco que lo que es el fútbol base de Écija pues vuelva a esos sitios que teníamos hace algunos años y que la verdad que se ganaron por méritos propios yo creo que se pueden ir consiguiendo poco a poco ahora mismo objetivo sobre todo la formación de los jugadores es lo importante yo vengo de dos sitios donde la formación es muy importante Pelotero y Puente Genil aquí siempre ha sido importante siempre el futbolista de Écija ha estado muy bien mirado en todos los sitios donde se ha ido de hecho todavía incluso jugadores que están en categoría semiprofesional son muy valorados por el jugador de Écija y esa es fundamentalmente la idea que darle una formación buena a los chavales que cuando vayan a cualquier sitio sobre todo se note de dónde vienen y que esa educación deportiva prima sobre todo lo demás el fútbol te ilusiona año a año aunque estos años últimos han sido un poco particulares por el tema de lo que tenemos encima parece ser que todo está pasando han sido muy difíciles porque no había una tranquilidad de la forma de competir en los horarios de competir las instalaciones donde competir pero parece que todo va a la normalidad y claro eso te va a dar la ilusión esa para ir hacia adelante ya te digo que el proyecto es súper ilusionante veo que la directiva tiene unas ganas enormes de ir creciendo y sobre todo de ir haciendo en Écija cosas importantes y yo nada muy agradecido por la oportunidad que se nos da y sobre todo intentar eso intentar que lo importante es la formación de los chavales que creemos buenos jugadores pero quizás más importante que creemos buenas personas que es lo que necesitamos y vamos ya con las temperaturas del día de hoy hemos alcanzado una máxima de 37 grados una mínima de 18 mañana máxima 37 que son las previsiones mínimas 19 y nos vamos ponemos el cierre al informativo del día de hoy se quedan con imágenes correspondientes a esa primera actividad que se ha llevado a cabo ya en Écija dentro del marco del programa noches para descubrir Écija una actividad dirigida en el día de ayer a la familia y en concreto a los más pequeños de la casa con esas imágenes les dejamos regresamos el próximo lunes a las 8 con toda la actualidad de Écija con todo lo que acontezca en la ciudad en las próximas horas saludos muy buenas noches buen fin de semana a todos en el cinturón ¿sabéis por qué? porque tenía que comer todos los días una sopa la sopa boba se llamaba por eso a todos los estudiantes no llamaban los sopistas pero había que ser listos y llevar la cuchara aquí porque en el momento que salía la sopa que no se va a comer el primero se quedaba sin sopa la sopa estaba regular no me gustaba mucho pero bueno era lo que había era estudiante estos niños ¿saben cuál fue mi famosísimo libro? a ver del diablo cojuelo muy bien te lo dije te lo dije que fue muy listo eran listos pues yo quiero que me busquen de ahí ahora don Cleofán ¿sabes quién era el diablo cojuelo? sí este diablillo este diablillo un diablo que se quedó cojuelo ¿por qué se quedó cojuelo? porque se cayó ¿de dónde? de los infiernos se cayó se cayó del infierno como ella iba cojeando cojeando pero que no era malo que era muy bueno este diablo lo que pasa que hacía travesuras todo el tiempo travesuras se metían unos líos de mil demonios eso sí es verdad entonces claro un día le dijeron mira diablillo cojuelo ya aquí en el infierno has hecho ya demasiadas travesuras te vamos a echar y se lo dieron a un mago y el mago ¿lo sabéis dónde lo metió? en una vasija de cristal pero este hombre se llama don Cleofán don Cleofán seguro que aquí hay muchos niños que se llaman don Cleofán ¿verdad? que es un hombre muy bonito y muy a la moda en el siglo XVI ¿no? ¿nadie se llama don Cleofán? ¿no? vaya por Dios ese nombre ya no está de moda aquí en la ciudad no se lleva pues él lo liberó al diablillo y claro él se puso súper contento jajajaja ya he salido de la tinaja bien 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 y para darle las gracias ¿sabéis lo que le hizo? que el diablillo sabía volar y se lo llevó volando por toda España lo trajo de Madrid a Éfija y no no tan solo eso sino que aparte el diablillo tenía magia ¿y sabéis lo que hacía? no que quitaba los tejados de todas las casas como si fueran de juguete era súper gracioso porque claro en las casas pues había gente que estaba en la cocina gente que estaba en el cuarto de baño y yo veía pues se mojaban y además que veían todo 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 lo que pasaba en las casas eso lo cuento todo yo en mi libro en el diablo cojuelo ¿a qué lo has leído? pues tienes que leerlo es súper divertido